Hola, hola, ¿cómo estáis? ¿qué tal? Hoy os traigo en esta ocasión algunas compras online que he hecho y dejo con el vídeo. Un besito, chicas. Hasta ahora. Una de las compras online que estoy súper contenta es de mi marca de siempre, de Zara, y compro también mucho en Shana. Shana me gusta mucho porque es una ropa económica y qué bonita. Que compro mucho en Shana con las chaquetitas. Me han traído estas dos. Tengo esta de punto que valía 15,99. Esta es de punto, en color bien jaspeado. Tengo otra chaquetita en negra. Ya luego veréis cómo quedan las chaquetitas. Esta ya casi que me la dejo puesta y todo. Esta es súper mona. Es negra, no mal y corriente, también de punto, y viene jaspeada, blanca y negra. Esta eran 12,99. Estuve trabajando un par de meses cuando vivía en Barcelona. Conocí a gente estupenda allí, que ya sabrán quién son. No la voy a nombrar, pero son tres chicas que le hacen mucho cariño. Y aunque estuve de poco tiempo, la verdad que salí muy contenta con ellas. Y aunque yo estoy muy contenta con estas dos chaquetitas. Bueno, respecto a las compras de Zara. Estoy muy contenta. También venía todo muy bien embaladito y demás, con su papel de seda. He comprado esta súper falda. Maravillosa, que me encanta. Que queda chulísima, ahora lo veréis. Por 17,99. Pero no es real. Este precio no es real. Os digo por qué. Porque lo compré en el viernes loco este de hace poco de noviembre. Me costó, creo que fueron 15 euros o así, o 14,95. Es preciosa esta falda. Queda muy, muy bonita. Ahora lo veis como queda. Un vestidito. Vestido largo con escote. Este vestido es bastante largo. Que luego veréis como queda. Y también estoy muy contenta con el precio. Porque aquí pone 14,95. Pero me costó, creo que fueron 10. Y lo que más me gusta de la compra de Zara son unos tacones de color rojo que son como de antes que me salieron creo que por 10 euros o así. Lo voy a enseñar. Además, ya os digo, venía todo súper bien embaladito en Zara con su papel de seda y todo. Estos tacones maravillosos que a mí me encantan. De color como si fuera un rojo berenjena. Muy bonito. No llega a ser rojo rojo. Como el color de los labios, por ejemplo. Pero es un color vino así súper bonito. No tiene mucho tacón. Pero a mí me salieron por 10 o 12 euros y estaba medio agotada. Me tengo que coger incluso un número más porque si no, no quedaban. Me cogí un 38 aunque suelo tener un 7, 7,5. Y estas son las tres cosas que comprensar. Esto es online. Estoy un poquito decepcionada con la página de Shine In que escuché a muchas youtubers que tenían una ropa genial y demás. Entonces me animé a comprar. Lo que cogí fue este vestidito de color grande que luego pues me queda un poco grande así un poco enorme y eso que es una talla mediana. Luego os enseñaré cómo queda y podéis juzgar vosotras mismas. Luego compré esta camisa que se la di en concreto a Dulceida que le quedaba genial y demás. y sí, es bonita. No está mal. Es chula pero luego queda un poco rara. Es una camisa blanca como veis y es bonita, es bonita pero luego queda un poco rara. Bueno, vosotras juzgaréis cuando la veis puesta. Y bueno, para mí pues tienen ventajas e inconvenientes lo que es comprar online. Pues ventajas que lo traen a casa y tal. Otras desventajas que no lo podéis probar pero bueno, luego se puede cambiar y todo lo demás. A mí me gusta comprar online. La mayoría de las cosas las compro online y estoy muy contenta. Yo digo, muchísimas gracias por verme una tarde más. Os quiero un montón, chicas. Un besito para todas. Bye. Eso es todo, eso es todo, amigos. Además las compré en lo que es el Friday's el viernes feliz este de Macaulana. El Friday's no sé ahora cómo se llama. Bueno, el día este era todo Macaulana hace poco. Y aquí pone que valían no lo pongo. no, no ponerlo. No ponerlo again. No, no ponerlo again. Gracias.